Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Abrígame que tengo frío Anda, dame tu calor, dame tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Porque es amor vengadero Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor 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 Hoy te agradezco, por favor, con tu amor Hoy te agradezco, el calor que has brindado en mí Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado ¡Gracias por ver, con tu amor! ¡Gracias por ver! Gracias.